Porque da cuenta cuando nos daban así los temas, estaba estudiando licenciado en administración de hombres, y cuando era algo teórico, ponía así con lápiz, ponía unas letritas así, y luego ya llegaba a la casa y le daba una repasadita y yo ya ponía con letras así bien bonitas, y lo me hice un mato de ahí, oye, tienes bonitas letras, y dice, ¿sabes qué? Ponme unas letrillas en un negocito que voy a abrir, de canacita, no, le digo, tan loco, entonces no me dedico a ese gale, pues que se ve que tiene suave letras, le digo, no, pero no, no, no. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora, en esta ocasión, nos lanzamos hasta Juaritos. Nos fuimos a Juaritos a entrevistar a un pintor muy, muy fregoncísimo que se llama Joel Santa Cruz, y venimos a que nos cuente su historia de cómo inicia en esta aventura, que es estar plasmando en las paredes. Vean nada más el trabajo del buen Joel Santa Cruz. Vamos a ver qué tal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, nos lanzamos hasta Juaritos. En esta ocasión, no nos podíamos quedar con las ganas de conocer a un artista muy fregón, y conocer su trabajo, su historia, su vida, cómo empieza. Como pueden ver aquí atrás, estas pinturas, ustedes van a referirlo a algún video que ya vieron por ahí en el Hotel Los Pinos, en Huashoshi. Y pues, estamos aquí con Joel Santa Cruz. Joel, ¿cómo estás? Bien, un saludo, Dani. Te agradezco que hayas formado parte aquí, que es tu casa. Me da mucho gusto que hayas venido a tomar una parte de una historia donde, pues, hemos, desde un principio, batallado y, pues, a través del tiempo, ir superando cada día más. Exactamente, lo platicamos ahorita detrás de cámaras. Y bueno, amigos, primero que nada, antes de iniciar, este, que nos platique su historia a Joel, quiero agradecerle a la gente que nos está patrocinando, a la gente que está queriendo a nosotros y apoyando este proyecto, Arte Urbano, como pueden ver aquí, este collarcito es de ellos, por ahí van a ver también unas fotitos de host con sus aretitos. La cervecería Barrancas, también, de nuestro buen amigo Jorge, por ahí van a andar viendo también, porque trajimos para acá cerveza artesanal. Norteño, que está patrocinando a Chas, este, también, pues, nuestras marcas, que es de tono, Insignia, Creativo, Ojos Yoga y El Tintero. Entonces, primero que nada, agradecer a la gente que está queriendo el proyecto. Y, pues, ahora sí, Joel, cuéntame cómo inicias en todo esto. Mira, Dani, este, yo empiezo en, soy originario de Hidalgo del Parran, Chihuahua, empiezo a ir, cuando estoy estudiando en el tecnológico de Parran, ahí es donde se me da un poquito más en lo que es, empiezo con el rótulo, este, me da la oportunidad de, de salirme de, de, a punto de terminar una carrera, donde escojo más, este, lo, por parte de la pintura. Y de ahí es donde empiezo un poquito más a, a gustarme el trabajo, ¿me entiendes?, ahí empiezo, empezo a salir a Guayoshi, ahí se me dio muchas oportunidades y, y ahorita, pues, a grande rasgo, te cuento así rapidito, cuando, fuimos mejorando poco a poquito, me vine aquí a Ciudad Juárez, y aquí de Ciudad Juárez es donde empiezo un poquito más a, a relevar un poquito más mi trabajo, mis técnicas y esto, empiezo a manejar el aerógrafo, todo tipo de pinturas. Conozco unas personas que, son de, de michoacanos, empiezo a salir con ellos en la república, empiezo a dar a conocer más mi trabajo por, por parte de ellos, y ahí ya se cuenta que, se abre otro negocio en parte de los Estados Unidos, y ahí es donde empiezo un poquito más a conocer con la gente, y hemos andado ya por varias partes de aquí de la república y varios estados de, de Estados Unidos, y, este, pues, muy agradecido, hasta ahorita, pues, lo que hemos andado con muchos proyectos y todo. Sí, sí, sí. ¿Tú tenías idea de que ibas a hacer esto? La verdad, no, Dani, la verdad, yo nunca me imaginé llegar hasta donde estoy ahorita, este, bendito Dios, me siento muy agradecido, y el día que me, me llame mi padre, me voy muy contento, hasta ahorita lo que, lo, lo que llevo, he recorrido en la vida, y, pues, ¿qué te diré? Pues, muy contento, mi amor. Me da muchísimo gusto, y cabe mencionar que aquí se aplica, bueno, más bien aquí no aplica, el Casa Herrero Cuchara de Palo, aquí se ve que es, me comentaba José, ahorita detrás de cámara, se ve que esta es una casa de un artista, literalmente, porque, vean el trabajo que tiene, y muy, muy bonita su casa, muy hospitalar y todo. Oye, Joel, este, me, me comentas que, que fuiste para la sierra, y empezaste a hacer muchos murales por allá, ¿cómo se dio, cómo se dio eso? Mira, todo fue a la raíz de, de un profe, cuando yo empecé en aquel, estoy hablando casi como de 25 o 30 años, más o menos, tú, Dani, este, conocí unas personas, ahí en Huachoxi, y hasta ahorita, pues, gracias a Dios, nos hemos familiarizado ya mucho, como amigos, ya como familia, y ahí se me daban las oportunidades de hacer más trabajos, y ahorita, pues, bendito Dios, de repente me daban la mano ahí, acá, y, pero, ahí es donde hemos hecho casi mucho, mucho trabajo, aparte de en otras partes del área. Sí, sí, sí. Y en otros estados también. Ahora que andaba allá en la sierra, pues, sí, sí, bastante nombrado, eres bastante nombrado por allá. Mira, oye, me gustaría que nos contaras un poquito, si tú quieres, o si gustas, de la polémica que se dio con esa pintura en Parral. Mira, todo fue a raíz de que yo quise dejar un, un legado ahí en Parral, porque, pues, uno nunca sabe, me entienden, entonces, todo fue por un, por una firma que, que me la criticaron, de Fue el Pañ, pero casi por lo regular, cuando hago un mural, es siempre, casi siempre lo, lo pongo, entonces, fue criticado mucho eso de Fue el Pañ, y, este, pues, de a la noche a la mañana, me nací borrado, pero, bueno, aquí lo único que me deja claro es, que me gané el cariño de la gente. Sí, claro, sí, y la verdad, pues, igual está viendo en el video el trabajo, el picole, pregoncísimo, y qué lástima que desaprovecharon ese arte ahí, que no lo quisieron dejar, ¿verdad? Pues, sí, la verdad, sí, Dani, se vino otra oportunidad, después de un año con el doctor Víctor Terrazas, me ha dado otra vez de nuevo la nueva oportunidad de estar ahí con ellos, este, y me vengo, me vine muy contento porque, pues, dejé otro, otro legado ahí, de un proyecto que traía el doctor Víctor Terrazas, y muy contento, un poco de tiempo que estuve ahí trabajando, hace como seis, siete meses. ¿Tienes idea de cuántas pinturas has hecho? ¡Arte! Nunca vi que... La verdad, no, mira, ando por, ando en Oklahoma, en California, en Oklahoma, en Denver, Colorado, en... este, para acá, para el lado de Cleveland, Tennessee, y tengo otra vez, para el próximo año, lo tengo para Kansas, para Oklahoma, y... pues, hay varios proyectos, más o menos, todavía para el próximo año, sí. Bastante, es que imagino que, ya después de las cien, o menos, ya pierde la cuenta, no sé, así como que ya no sé cuántas de hecho. La verdad, no, se pierde la cuenta, miren, sí, sí, sí te creo. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de algo gracioso que te ha pasado cuando estás haciendo, las pinturas, no sé? O sea, de repente que se me tira la pintura sin el piso, pero es muy rara la ocasión. Es muy cuidadoso. Sí, sí, es muy cuidadoso cuando estoy pintando. Me llama la atención, ahorita detrás de cámaras, me comentas, que siempre andas solo tú, en tus trabajos, todo es totalmente Joel, nada más. Sí, siempre hemos andado solo, solo empecé, y siempre nos navegamos en los viajes solos, y andando solo, a veces armándolos a nadie, a veces me los arman, o a veces me un poco más alto, pero bueno, siempre andamos en todas las partes donde andamos, siempre son. Mucha soledad. Sí, es difícil. Me comentas que, pues que más, que viajas muchísimo. Sí, el 16 de este, salgo para, para Michoacán, voy a cerca de unos 15 días, hasta terminar, hacer un trabajo en una hacienda, me regreso a Ciudad Juárez, termino este proyecto que traigo, salgo para la ciudad de Hidalgo, el Parra de Chihuahua, a pintar en un hangar, regreso a Buenaventura, Chihuahua, regreso otra vez aquí a Ciudad Juárez, y de Ciudad Juárez, regreso a la ciudad de Tijuana. ¿Y cuándo descansas? Pues no, si te dijera no, porque a veces, llego aquí a la casa, y tengo cuadros que pintar, pues hay ratos cuando se puede. Sí, pues sí. Y a veces, hasta los domingos, tenemos que trabajar. Pero bueno, esto no sé, como yo me siento con lo que yo hago actualmente, pues ese trabajo, en algún momento, ya lo integras a tu vida, y si amas lo que haces, pues no cae, no pesa. Pues fíjate, que la verdad, yo lo disfruto mucho, porque tengo que trabajar a veces los domingos, y a veces digo, no, voy a trabajar uno o dos días, esos dos días ando como, no sé, desesperados, no sé, me entiendes, yo ando siempre, el pintar, no sé, yo me meto en la pintura, y siento que estoy ahí, y lo disfruto, cada pintura que hago. Me imagino, me imagino, ahorita que, que fuimos a, a ver tus trabajos, se nota que dejas el empeño en todas y cada una de tus pinturas, se nota en realidad. Pues así es, dígate, porque es un bonito trabajo, y aparte que te relaja, y te, te olvida de todo lo que, todos tus problemas, y de todo. Claro, 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 y pues, si lo disfrutas conmigo, oye, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, para que la gente vea y te contacte, y haga su cita? Estoy, tengo mi página, en Joel Pan, Ayurush Mura, ok, ahí tengo mi página, sí, en Facebook, y en Instagram, como Joel Posada, ok, algún número de teléfono, o algo, si no, no pasa nada, no, 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 de todas maneras, en mi página, ahí viene el número de teléfono, ahí es mi número, de la página, ahí viene mi número de teléfono, muy bien, amigos, métanse a ver sus trabajos, y se van a dar cuenta, en realidad, del arte que hace, Joel, entonces Joel, pues muchas gracias, por haberme dado la oportunidad, de entrevistarte, prácticamente, era mi exclusiva, de la vuelta a Juárez, del tour 2020 Juárez, que tiene el team, que vino a dar el rol, este, pues era así que, tengo que amarrarlo, y tengo que hacerlo, pues muchas gracias, a ti Dani, por darme esa oportunidad, y pues aquí tienes tu casa, cuantas veces quieras venir, y me da mucho gusto, que haberte recibido aquí, en mi casa, que es tu casa, gracias Joel, gracias, gracias, pues bueno amigos, este video llega al final, ya saben, yo soy Dani Dávila, me pueden encontrar, en todas mis redes sociales, como Daniel Dávila, el emprendedor, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, y pues esta cápsula, llegó al final, nos vemos, en un siguiente video, babá, 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 pues miren nada más, que les pareció, esta entrevista, con el buen Joel Santa Cruz, la verdad, yo me voy con un muy buen sabor de boca, ya que, mi admiración, la tiene, por el trabajo que hace, la verdad, ustedes lo ven en el video, pero verlo así, en vivo, y en persona, es algo, híjole, padrísimo, y de hecho, le quiero agradecer, a Joel Santa Cruz, porque me regaló un cuadro, entonces, lo tengo de adorno, en mi negocio, la verdad, fue una experiencia muy padre, los dejo aquí, para que, para que vean, el trabajo del buen Joel Santa Cruz, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues este video ha llegado a su final Me encantó la entrevista con el buen Juan de Santa Cruz Y pues nos estaremos viendo en otro siguiente video Y pues estén listos porque vienen más videos chidantes ¡Nos vemos amigos! ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal!